No sé qué funcione, o sea, no sé cómo sea el efecto, pero te lo juro que en tres meses bajas o bajas, mínimo cinco kilos bajas. Depende qué es lo que quieres. Si lo que quieres es primero quemar grasa, yo sí la recomiendo. Si lo que quieres es marcar, no te recomiendo usar fajas. O de estos como líqueras que te ayudan, que tienen compresión, no te van a favorecer para marcar. Eso es con pura alimentación, saber cómo combinar las proteínas con los carbohidratos. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre. Gracias.